Bueno amigos, victoria del Málaga Club de Fútbol este pasado fin de semana ante el Real Zaragoza, uno de los equipos más importantes de la categoría y uno de los campos más difíciles de la segunda división. Una victoria importantísima que nos hace asentarnos en la zona alta de la categoría, empatar a punto con el segundo que era Albacete con 39 puntos y ponernos solo a uno del Granada que es el líder de la segunda división. Una victoria importante porque hay que hacer reseña de que todos los equipos que estaban inmersos en los altos de la categoría, todos pincharon y el Málaga en esta ocasión sí supo aprovechar esos pinchazos para sumar tres puntos vitales para terminar una primera vuelta bastante positiva. Una suma de puntos que si la seguimos en esta segunda vuelta, sin lugar a dudas, nos llevará a la primera división. Un Málaga que presentó en su once inicial varios cambios. Sergio Muñiz volvió a ser Muñiz y por fin llevó a cabo una serie de cambios del equipo que muchos aficionados, como en este caso yo, veníamos reclamándole al técnico del Málaga, ya que veíamos que había jugadores que en las últimas jornadas su estado físico no era el más óptimo para seguir el once titular. Dejó de inicio fuera del once titular a jugadores tan importantes como es Harper, como es Adrián, como es Dani Pacheco y como el mismo Juanpi. Dio entrada a dos canteranos como es Keidi y Hugo. También dio oportunidad a Lazen y a Renato Santos. El equipo, desde mi punto de vista, lo vi más agresivo. La presión fue más constante y más fuerte. Por lo cual, el cambio de sistema y el cambio de jugadores de pieza en el once titular, pues vino bien al equipo y un gran acierto de Muñiz. Menos más, Muñiz volvió a ser de Muñiz. Si analizamos un poco lo que es el partido, es cierto que el Málaga estuvo atrás esperando conseguir una contra y aprovechar una de las que tuviera. De hecho, así fue. Tuvimos una ocasión en cada parte y le aprovechamos dos golitos, 0-2 y 3 puntos y para la casa. También hay que reconocer que el Zaragoza fue el equipo que dominó todo el partido. Un 60% o un 70% de posición de balón. El Málaga apenas tuvo la pelota y fue el que creó las ocasiones más claras. En este caso, cabe reseñar la actuación de nuestro portero, Muñiz. Que, por cierto, algún sector de la afición malagueña, venía reclamando últimamente que merecía un descanso y dado oportunidad de darle un manquillazo. Desde el punto de vista, tenemos dos grandes porteros en nuestro equipo, pero Muñiz debe ser titular porque así lo está demostrando en jornada y da una seguridad bastante grande en nuestro equipo. Después, analizando un poquito también la defensa, es un poco preocupante el estado de nerviosismo que estoy detectando. No sé si ustedes también, a Diego González. Un jugador que ha ido de menos a más, pero otra vez está bajando la curva en su rendimiento. Diego González es un defensa central bastante joven, que se le ve polivalente, fuerte, pero no sabemos por qué últimamente está tomando unas decisiones que está perjudicando el equipo. Se está echando bastante en falta a Luis Hernández. Esperemos que pronto se recupere y podamos contar con él el once titular. Por banda, tanto Riga como Zifu se echa en falta que suba un poquito más por banda y den más balones, centren a nuestros delanteros. Después, en el centro del campo, me gustó bastante la aparición de Keidi, un jugador del filial que, ojo, creo que ha entrado para quedarse. Porque a mí me sorprendió gratamente. Me gustó mucho la agresividad que dio en el centro del campo. Fue el primero en la presión, ayudando mucho a Endiaye y, sobre todo, liberándolo. Buena aportación del canterano en el partido contra el Real Zaragoza. Y después, bueno, la falta de gol del Málaga. Muchos aficionados habláis de que Blanco lleva seis goles, que no está afortunado cara al gol. Blanco le hace falta tener balones arriba. Si os fijáis y analizáis los partidos del Málaga, es el primero en realizar la presión del equipo. Yo creo que cuando Blanco firmó por el Málaga, él no podía imaginar lo que iba a correr y lo que iba a presionar. A este jugador, un jugador de área. Un jugador que desde la banda debemos echarle balones. O algún jugador que demos un pase interior y que él lo pueda aprovechar. Después veo muchos comentarios en los que dicen que, bueno, que el Málaga no juega nada. Bueno, aquí no estamos para brillar y dar un espectáculo en segunda división. Aquí todo lo que queremos los aficionados del Málaga es que nuestro equipo hacienda. Pues claro, a mí nadie me gustaría que el Málaga jugara de lujo. Pero no es el caso. Yo lo que quiero es que el Málaga hacienda lo antes posible a primera división. Y sigo defendiendo que tenemos al mejor técnico de la categoría. Muñiz, que es el mejor fichaje que Caminero ha podido hacer para nuestro Málaga Club de Fútbol. Si tenemos paciencia y confiamos en él y en su trabajo, seguro que nos llevará a la primera división. Ahora, no dejo de reconocer que pienso personalmente de que el Málaga tiene jugadores para al menos trenzar alguna jugada y tener algo más la pelota y la posición del balón. No puede ser tan escandalosa como la posición que tuvo el Zaragoza, cerca de un 70 o 75% y el Málaga apenas un 20 o 25% del balón. Creo que tenemos jugadores a la plantilla con calidad suficiente como para trenzar y jugar. Ahora, en definitiva, tres puntos importantísimos que estamos en lo más alto de la clasificación. Tercero empatado con el segundo. Que el Albacete es un duro rival, nada más que tenemos que recordar cómo nos lo hizo pasar de Canuta en la Rosalera. Nos costó mucho ganar. Y que empieza lo duro. Bueno, comenzamos la segunda vuelta. Recibimos al Lugo. Y que después del bochornoso y son los antepartidos que tuvimos hace dos semanas a la Rosalera contra el Reu, que nos pintaron la cara por 0-3, el equipo ha reaccionado. Muñiz ha reaccionado. Y hay que seguir apoyando al equipo. Ante el Lugo tenemos que estar todo a una. Segunda vuelta. Empezamos ya a tachar fecha para terminar la liga. Y tenemos que ganar todos los partidos de casa como sean. Son puntos vitales para conseguir el ascenso. Así que, señores, como he dicho al principio, el Málaga, el Muñiz volvió a ser Muñiz. El equipo estuvo desde el punto de vista más consistente, más defensivo que nunca. Aprovechando las contras, en esta ocasión supimos aprovecharlas. Tres puntos para la casa, 39 puntos. Tercero empatado con el segundo. Y entre todos, a primera división. ¡Vamos, Málaga! ¡Vamos, Málaga!